Hoy he tenido un día con muy pocas ganas de hacer las cosas y con muy poca energía. Lo que os quería decir de que somos seres humanos y no robots. Y necesitamos descansar para recuperarnos y seguir adelante. Eso quiere decir que por mucho que te exijas necesitas un día o dos de reposo para volver cada día más fuerte. Muchos de nosotros nos metemos en la cabeza eso de no rendirse, pero descansar no quiere decir que te has rendido. De hecho descansar es un paso súper inteligente para ir mucho más fuerte a por tu objetivo. Y así te da tiempo a reflexionar cómo hacerlo mejor. Y días así tenemos todos. Y el que te diga que no es un mentiroso y quiere hacerse el chulo porque no es verdad, estoy muy a favor a llevar tus límites al máximo. Pero si eso te lastima, créeme que lo más inteligente es descansar. Porque si tú te lesionas, por ejemplo, vas a tardar el doble en conseguir tu objetivo. Así que chavales cuando se encuentren mal, tómense uno o dos días de descanso para recuperarse y así volverás el doble de fuerte. Y bueno chavales el video de hoy ha sido corto pero aquí se acaba. Espero que puedas aplicar los consejos y descanses. Para ir más fuerte a por tus objetivos. No sabes cuánto me ayudes si te suscribes y le das like a este video para crear una comunidad de gente súper hermosa que busca alcanzar sus objetivos y lucha por ellos. Espero que tengas un día fenomenal y que vaya todo súper súper bien. Adiós.